Aquí vamos a subir la moto de mi compa Volaris Aquí vamos a ver que se puede hacer con esta moto Dice el que nomas cubre una anillada ¿Queda? ¿Queda la cubre una anillada, compa? Así es, una anillada, ¿qué fue? Es todo Le puso los intermitentes, ¿eh? Para que no Le puso la coca, la cartilla Pero préndela y metla Súbete No prende Quítale el tapete ¿No prende? Sí, prende para donde se lo saíte Mira, tiró el tapete, mire A ver, ayúdenle, préndes Ayúdenle, préndes Uy Súbete, Volaris Acuéstala Ahí está un sitio para que la amaren bien No prende para donde se lo saíte la mortálica la cual? la mortálica la mortálica, así le dice? así le puse yo la mortálica ¿cuál le dice la mortálica? porque a la semana que me la habían dado me metí por una calle de acá fui a revisar materiales una noche y me metí por una calle al principio está parejo pero en la terminación de la calle de abajo para llegar al arroyo estaba en San Juan y no la miré y le manchó un poquito y de entonces se le quedó el nombre de la mortálica a esta? si pero o sea que yo le había pasado un accidente entonces? anteriormente si ya a ver cuánto ayuda aquí el volaris por favor ayuda a amarrarla bien wey y el cincho? yo creo que se voló no sé ahí viene a tus pies la maquinita el cincho? si yo creo que se voló ahí viene debe venir uno allá adentro no van a entenderlo si porque va bien bien no pues está acá dijo con la mortálica entonces la mortálica así que así que cuando quieran un cambio de aceite nomás es que se comunican aquí con el volaris jajaja y les hace un cambio de aceite y su y su y su y su moto queda lista para fumigar todo un rancho fumigación térmica para el dengue se voló ah se voló entonces amárralo entonces amárralo este y además está en un mudo aquí yo creo que se voló se voló se voló se voló la llave se lo vea Ergo si el Ergan el Ergan el Ergan es el encargado de eso está poniendo el Mecate está poniendo el Mecate o está este otro Mecate volar este Mecate hasta yo puedo encontrar uno jajaja mira no está peor está peor tantito mira el que te trajo no 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 y gracias al amigo del amigo dígale gracias al amigo del amigo muchas gracias y a toda la gente porque mucha gente se ha comunicado que que la verdad que te han agarrado precio porque pues eres buena persona y ayudas a tu mamá y todo eso la verdad tú bien sabes de que pues hay que agradecer a la gente que te tengan ese precio muchas gracias a toda la gente porque hay que ser agradecido con el público y a la gente que pregunta por uno y eso y que le sea cosas bonitas hay que ser agradecido y denle gracias a toda la gente muchas gracias a toda la gente que nos está viendo que ha preguntado por usted y que ha preguntado por mí y que está al pendiente muchas gracias estamos hormigando con todo exactamente así debe de ser muchas gracias es todo y ya no ande cambiando aceites no ya no 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 pasa nada no 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 vamos vamos lo quieres ganar tu compadre o que no es el otro compadre es el otro compadre vamos quieres ganar la sirvuelta compadre que onda compadre ahí viene el esgar ¿Cómo anda Mías Gar? Todo tranquilón Llenos todavía De la torta Ahí Mira cómo se ve el cerro Aquí estamos en el rancho, miren el cerro Se mira rosado Se mira rosado el cerro Son las mapas Estas cerrositas son las mapas Hay blancas Hay lilas Se cayó otra vez No, pero la onda le cayó otra vez ¿Quién va llegando aquí? La buena cocolista Vamos para allá Vamos para el rancho Dale el número de teléfono Buenas tardes ¿Me puede grabar un video? No, pues ¿cuánto vas? Soy primo del Pavel Ah, no, a la verga Dijo el Pavel que si le decía eso que iba a ser gratis Dile al Pavel Dile al Pavel que aquí mando yo Dice el Pavel que te mantiene, ¿es cierto? No, pues ahí se va ¿Qué le digo al Pavel? ¿Que coma qué? Que coma verga Vamos para allá Vamos para el Pavel que si quiero ¿Qué están haciendo ahí los... ya para los cimientos? Está en la celda del pozo De la cagada ¿De qué? De la cagada ¿Y eso para qué? Para echar la mierda Pero ahí en la entrada ¿En la entrada cómo van a echar ahí eso? No, no, no Esos palos, échenlo para acá, para adentro ¿Por qué sirven? Ah, no, claro Sirven para matar a un coche ¿Y esa tela que vamos a hacer con ella? Pues a ver ¿No la ocupas tú? Pues ese yo digo que se... ¿La ponemos arriba? Que se pega así en los lagos del chiquero ¿Para que lo pongan arriba, wey? Yo digo que se... ¿La tela? No, que se pega Que se pegue allí ¿Pueden por aquí, pues? ¿Pueden entre unos perros? Para que no se pierdan Órale ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿No se le salga a los perros? Sí, pero... Pero ahí vamos a meter rejas Están bien bonitos Estos perros son... Gastan uno mucho dinero Son dos padrotes que va a tener No, no la verga ¿No quieres tener perros aquí? Sí, dos perros los tengo ya Nomás que poner la malla para que no se salga Pues yo digo que sí, no Que hoy se tiene que cuidar los coches Y al nieto que siempre trae Pero si no quieres perros no, tú sabes Yo voy a aquí Voy a comprar gallinas Y quiero que haya gallinas así ¿Pero por lo que van a hacer camarada de la gallina? Todo, gallinas Para que pongan huevitos Para que pongan huevos y todo Y yo me voy a traer todo de allá Porque lo ocupo Todo el montón de láminas Ahí está, miren Ya para poner la veste Ahí está, miren Ahí está, miren Las vigolas que están allá pegadas Perfecto Para acá lo vas a traer todo Todo Luego hay que sembrar más matitas aquí Hay que sembrar... No Tengo... Árboles Tengo... Tengo... Allí están... Dos matas de ceiba Que esas crecen mucho Ah, gran... Estos son arbolones Esas... Esa... Esa que tengo allí se pone allí un lado para que le pegue sombra y acá se pone otra para que esté grandota te voy a hacer un cuarto aquí en la entrada para que lo tienes al fondo, mejor en la entrada del cuarto aquí queda un cuartito ahí aquí muy bien, mira, un cuartito queda muy bien con su baño y un cuartito ¿cómo la ves? sí, pero no necesitas hacer tanto cimiento no necesitas allí la casa de Enrique no tiene cimientos tiene una dala en el suelo tiene una dala grande, se compran las varillas así de gordas y se hace el rejado y se hace un uno se escarba poquito y ese poquito se le pone una dala grande así como es el cuarto y se va poniendo el bloc con varilla y se va haciendo pues hace como tú digas yo yo no soy arquitecto ni albañil ni albañil tampoco pero no me escupe el culo nadie para hacer las cosas porque ¿qué me gano con escarbar un chingo? eso es gastar de más pues mira mira lo que están escarbando fíjate en los cimientos de la casa de Enrique este plebe mira, este plebe ¿quién es este plebe? ¿no te acuerdas de este plebe? no, sí, ya me acuerdo mira, fíjate en la casa de Enrique es llanto y así tienen los cimientos afuera y no está rajada ni nada porque el arquitecto así la hizo ahora otra cosa con 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 y con unas pocas así de de esas con eso tiene muy bien así se va a hacer como quiere la abuela Coco entonces no es necesidad miren miren y estos plebes escarban como si fueran eso 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 está como está como está como una persona le ve uno los siglos que es la cara no ya ya sé ya sé ya te la sabes sí yo le dije a una persona oye ¿en cuánto me das un cochito así bonito así me dijo te lo doy mil seiscientos ay le dije después después gracias después después vine allí donde tú fuiste a donde están las que cosas y me dan dos coches más grandecitos que el que me vendían en novecientos pesos cada coche y de clase porque así son los coches ya vimos todo ya vimos este video los huevones así de toro tenía el coche pero porque te fijas siempre en eso ah porque los coches lo que es el que culea más bonito es el burro el coche no culea y se le hace el pico como así como tornillo lo mete y el burro no el burro mete la verga y luego masca la 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 de esa y ahí les va para las viejas culeadoras porque voy a creer yo que nomas se acabó la la el año nuevo y la y la navidad y ya se apareció el COVID váyanse mucho a la y luego se cuidan mucho del COVID y en la noche duermen y en la noche culean y se maman el pico y la pepi y todo no eso a chingar es humano adiós y ahí estamos plebes aquí hermano y muchos saludos a la hora muchas saludos le da las famosas ¿qué pasó? yo ya estoy ocupado le digo a este que que albañil y que verga está bien estoy ocupado pero no con el elgar va no lo diré a ver chavalón venga pa'ca lo diré con el que está ocupado el miércoles los voy a llevar venga 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 para que coman cochi a la vuelta y vuelta no sé cómo le irá arreglar aquel hombre saludos saludos ya ves que quieren voy a quitar el guante qué onda a ver invítalo bien bueno si quiere el pavo no tú tú eres la jefa vayan el miércoles vamos a ir para guamuchil si Dios quiere si Dios quiere primero Dios allá un amigo va al que vino para acá a visitarme que me trajo los chupones y una caja de tomates dice que si vamos al rancho nos mata un coche y si acaso pues me traigo dos hijos también hay que descalabrar oye te acuerdas de este chaval te enojaste te acuerdas por qué te enojaste no no que va a ir chinga su madre a la verga porque no dijiste que estaba que estaba bien para ti no no si está bien pero no no está piojoso es un trabajador que es lo que cuenta salud viejón salud salud mi viejón aquí no pasa un artista pronto oye te voy a pasar al pave para que no tú 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 te equivocaste te equivocaste ¿cómo? dígate es que tengo dos de donde compamos los coches y tengo el otro ese que me quedaste mal que no le compaste el coche comer ese fruto pues eh le clámosle a mi mamá no que mamá ni que verga hace mucho que estás diciendo dime tu mamá no no que verga espérate te va a ver el cochero pues espérame chacito pero para que le hablas al pinche casi casi le hablo a tu al mayate tuyo se cubre el pastel casi cubre el pastel y casi meto la pata que barba no gano pero andale como chingas no sabe no 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 calma tu onda estás hablando fíjate que a lo mejor ya está lo borraste usted es el guamuchi mira mira aquí te voy a pasar el pabe no si que verga vamos a ir háblale que dice amigo el miércoles dice que vamos oiga dice que el miércoles quiere ir a ver si lo puede atender por el miércoles si puede también él también tú ah pues el miércoles le vamos a caer ahí usted diga que hora quiere que le caigamos por ahí si está bien ah bueno entonces aquí que diga la hora que se lo paso no por la hora que la hora que tengas el coche tú eres el que debes de decir oye no por ustedes la hora que puedan venir yo la hora que ustedes digan pues nosotros nos podemos ir a las 8 no a las vamos a estar como a las 11 a las 11 tenemos que ir donde donde me culiaron tenemos que ir allá guamuchi en la escuela donde estoy también donde fue el mayate también donde vivía mande la escuela que está un lado de la plazuela si un lado de la plazuela y me metieron la verga y luego donde yo vivía yo vivía enfrente de los aguilar también voy a decirle a la ojo de gato que nos cargue también nos vemos en guamuchi ándale pues si con todo gusto nos vemos en guamuchi ponte verga pues adiós gracias gracias viejo un abrazo ahí estamos gracias y luego también donde vive el mayate era gilberto era gilberto el malo era gilberto pues lo que dice que el mayate el nario vivía enseguida de mi casa el que vive en obregón él no lo he visto ya el primero que tú sos donde me culió cuando tenía 12 años para el fin chico yo te estás haciendo ahí vamos y que te importa tío no te metas en lo que no te importa oye para el fin robusto pasa el otro día estás haciendo que nos va a matar un coche y eso que eso que baila 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 da vuelta da vuelta da vuelta da vuelta adiós 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 para el gollete está el 100 tío no te importa en lo que no te importa no te importa